En la suestática de la Ande, en San Lorenzo, este es el que tiene audio, directora, porque hay uno con audio y es brutal, no es, es de verdad. Es que se siente como una explosión, ¿verdad? Sí, es que había chipas por todos lados y en el interior, este es desde acá, del local, ¿verdad? En el interior se nota que habían personas, no muy cerca, pero en las inmediaciones, ¿verdad? Operario, había vehículos, había vehículos que estaban muy cerca, por suerte esto se controló y tengo entendido que no tuvo consecuencias en el servicio que presta una suestática en la zona inmediata. ¿Ven ustedes? Fuego, chispas, tipo explosiones que produce, aquí está, este, a ver, ¿tiene audio este? En vivo, en vivo, en esta estación de la Ande San Lorenzo, en la 20, me llaman a los muchachos, esta no pasa, me amo lo que es ella, me amo lo que es ella, la mierda, la mierda ya está en la estación. Qué loco, impresionante. Bueno, esto pasó antes, más temprano, está solucionado el inconveniente. Hace como tres o cuatro años atrás, en ese mismo lugar, hubo sí un siniestro enorme, gigantesco, que asustó muchísimo en la zona por la humareda, por el humo negro, por las pérdidas. Y veíamos ahí, este es el comunicado de la ANDE, dice, ¿me ayudas por favor, Nati? Sí, cómo no, comunicado de prensa. La Administración Nacional de Electricidad informa que siendo las 13 con 40 horas del día de hoy, bueno, 13 con 40 minutos, miércoles 28 de julio del corriente año, se produjo un principio de incendio en un interruptor de 66 kilómetros de la subestación de San Lorenzo, que fue inmediatamente controlado, esta es la primera parte, después continúa el comunicado más abajo. ¿Sí? Sí, porque uno de cuatro, dice, me imagino que abajo continúa o no. ¿Viste? Ahí sigue. Bien, Nati, bien, Nati. Ahí sigue y dice, el evento ocasionó el fuera de servicio de la línea de transmisión que provee del suministro de energía eléctrica a la subestación de Fernando de la Mora, lo que produjo la interrupción del suministro en parte de Bar Sequillo de San Lorenzo. Ah, sí, hubo zonas que quedaban sin energía. También continúan parte de Tres Bocas, Bernardino Caballero, Cocuehuazú, San Juan, Itaca Agud, San Juan de Fernando de la Mora, San Pablo de Asunción. A estas horas, las zonas afectadas por la interrupción del suministro ya se encuentran normalizadas. Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolos de la ASE. Fantástico. Gracias, Nati. 17 con 34, hacemos la pausa. Les cuento que hay toda una discusión interna aquí en NPI ahora mismo.